También destacó en su narrativa contra los medios de comunicación, el presidente López Obrador destacó, consideró, asegura, piensa que la Ciudad de México se ha aburguesado por culpa de los medios. Y se van a dar cuenta el efecto, y esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así, esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando, pero es ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera, quiero decir que la delegación Benito Juárez, no, en la del Valle, había más conservadurismo en la del Valle, en las lomas, pero ahora ya se extendió, pero es eso, es el bombardeo de los medios.